¡Atleti! ¡Atleti! Juan Alonso algo más retrasado del punta titular que es como no Daniel Osvaldo. Y esta es la formación del cuadro bilbaíno y confía Joaquín Caparrós para conseguir el triunfo en Cornella del Prat. En Gorka, un ex del español que vuelve a la que fue su casa. Iraola, Equiza, Morevieta, Xavi, Castillo en defensa. Gurpegui, Turraspe, Susaeta, Muniain y Javi Martínez en la medular. Hoy la única referencia arriba es Gaisca Toquero. Está Fernando Llorente en el banquillo. Juan Mardou intenta meter por dentro el apoyo con Osvaldo. Osvaldo para Mardou metiendo ese balón interior. Quiere llegar Iván Alonso. Y Canibale pega el balón a mano de Gorka. Y ha tenido la posibilidad de disparo y de cambiar el ritmo. Centro de Callejón. Nadie consigue rematar. Alejo la pelota. Javi Martínez la recoge. Javi Márquez. Los puños de Gorka tras el zapatazo descomunal. Esquina marca el Susaeta y vemos la nube de jugadores que se forma en el punto de penalti del área del español. La pone Susaeta. El remate a punto de marcarse. A punto de marcarse en propia portería Dani Osvaldo. Estaba defendiendo a uno de los jugadores que más problemas plantea en este tipo de acciones. Como Javi Martínez impidió que rematara el 24 del Athletic. Pero casi se marca en propia portería. Sí, esto siempre es peligroso. La insistencia que pone los jugadores del Atleti ahí siempre... ¡Ojo! El disparo de Castillo. Que golpean un jugador. No sé si... Se la pone en la bota izquierda. Entrega al final con la derecha para Callejón. Poniendo ese centro balón al interior del área. Mete la cabeza y despeja a Orbaez. La intentó enganchar en la frontal un hombre del español. ¡Cuidado con Osvaldo! ¡Oh! Pues ha sido extraordinario, ¿no? Con esa frialdad propia de un atacante. Vemos en la repetición. Está al límite del fuera de juego Dani Osvaldo. Esta no es la mejor toma para verlo. Porque si hay algún jugador del Athletic que le habilita, que no lo sé, insisto. Es Javi Castillo. Es el hombre de banda izquierda. Bueno, pues parece que... Sí, lo que pasa es que... Parece que lo está. Parece que lo está, pero el balón viene de un defensor del Athletic. La bola corca. Trabaja para intentar recuperar ese balón. Y va a Alonso. Se lo lleva Iturraspe. Puede probar el disparo. Retiendo Iturraspe ese balón para Markel Susaeta. Se la lleva Susaeta. El disparo final. Demasiado alto. Y vamos a ver, ¿no? Pero Susaeta se ve muy convencido, ¿no? No creo que le quite nadie ese balón. Veremos. Veremos porque... Porque Xavi Castillo habla con él. Ahí va Susaeta. ¡Golazo! ¡Golazo del Athletic Club de Bilbao! ¡Menudo disparo! ¡Vaya lanzamiento de Markel Susaeta! Voló Carlos Kamen. ¡Imposible que llegara la pelota! El cancerbero del español. Disparo certero. Disparo preciso. Disparo maravilloso. Disparo extraordinario de Markel Susaeta. Empate el Athletic en el 43. ¡Golazo de Susaeta! Español 1-Atlético 1-Víctor. Y es curioso, ¿no? Porque se veía, ¿no? Convencido, se veía... Cuidado con ese envío. Ibarra Alonso mete el cuerpo. Un hombre del Athletic. Se la lleva Iván al suelo. Veremos que pita Teixeira. Nada. No pitó nada Teixeira. Y la posición es la mejor para el árbitro. Y ojo, Iván, porque se lía en el final de la primera mitad. Sí, así es. Los jugadores que se van directos hacia Teixeira Vitienes. Iván Alonso, que también se ha acercado. Ahora se retira. Parece que los compañeros le han dicho que mejor no se ha acercado. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Va a arrancar la segunda mitad en Cornellà el Prat. Y nos vamos ya a pie de campo. Porque hay noticia, Iván Faló. Hay cambio en el Athletic. Sí, así es. Hay cambio en el Athletic. Entra Fernando Llorente. Y se retira... No lo estamos viendo. Ahí está. Se retira Iturraspe. Entra Fernando Llorente. Titular indiscutible. Ha jugado en la mayoría de los encuentros, por no decir la totalidad. Ahí va ese centro de Puños Gorka. Ese buen centro que metió en esa zona tan complicada siempre. El segundo jugador en referencia, Llorente, y en las bandas por Muniaini y Susaeta. La pone el Athletic Urpegui que peinó para que bloque Carlos Kameni. Las estrategias, lógicamente, la ventaja la tiene el Athletic. Ahí va el envío de Verdú. Saca la pelota Javi Martínez. Le cae a Callejón. Y decía que si hubiera producido alguna sorpresa... Cuidado esa bola, la cómoda con el pecho, el remate, Gorka, balón suelto. Le puede pegar Luis García, le cae a Verdú. Verdú para García desde el suelo. Andorina, hola. Rompe líneas. Es un jugador que crea mucho peligro en esas salidas que produce. Ahí va Daniel Osvaldo. Velocidad pura, Borr, Gorka. Con un solo atacante y jugar al contraataque con los jugadores de banda, que esta es otra opción. Ahí va Xavi Castillo. El disparo sin encontrar portería. De esta manera, ahí jugando de esta... Como Luis García han entrado Isaías y Ruifonte. Ruifonte, que lógicamente va a ser un atacante. Cuidado Ruifonte en el interior del área. Pelota suelta para Osvaldo. Gol, 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 gol. Un solo que sabe estar, que se tira y busca el balón. Y vemos la posibilidad. Muy bien Osvaldo es en el centro. Y después ahí llega, ¿no? Aquí lucha Ruifonte que acababa de salir. Y vemos cómo está muy atento para hacer ese gol típico de él con la zurda, con su pierna buena y tirándose al suelo. El equipo de Joaquín Caparrós. Apertura sobre el costado para que pruebe de hacer la jugada. Markel Sousaeta, todavía Sousaeta dejado para Gurpegui. ¡Kamen y a córner! El disparo de Kamen. Se ha lanzado hace detrás. Lo tendría que haber hecho hacia adelante intentando que no le superara el balón. El remate, la cabeza, balón suelto en la chica. No puede pegar Llorente. Intervino Iván Alonso y puede contragolpear ahora el equipo blanquiazul. El turno es para Callejón. Rapidísimo. Quinto de la temporada, va a sumar 48. Se acaba el partido. Ha ganado el español en el encuentro que cerraba la jornada. 34. Español 2. Dani Osvaldo. Iván Alonso. Atlético 1. Markel Sousaeta. Se queda con 51 el Atlético.